Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Están desde temprano? Sí, tal vez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al primer Congreso de Educación de San Martín, Identidad, Desafío y Futuro, organizado por la Municipalidad de San Martín, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. En San Martín tenemos la convicción de que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas y de nuestra comunidad. En el contexto actual en el que tantos valores están puestos en duda y a 140 años de la Ley 1420, decidimos reunirnos todos los sectores de la comunidad educativa para debatir, pensar y reflexionar sobre la actualidad de la educación, los desafíos que tenemos en este nuevo siglo y el futuro que queremos construir. Durante la mañana se desarrollaron más de 40 mesas donde se compartieron cerca de 480 experiencias educativas y en este mismo momento comienzan más de 20 mesas de conferencias temáticas con la presencia de 90 especialistas en educación. Les agradecemos que estén presentes y damos apertura a la mesa que nos convoca. Mi nombre es Damián Trabaglia, yo soy coordinador general de Estación Infancia y seré el moderador de esta mesa llamada La importancia de los buenos tratos en los vínculos educativos, roles, responsabilidades y abordajes. Les cuento algunos detalles antes de empezar de cómo vamos a organizar este espacio. La mesa tendrá una duración de una hora y media aproximadamente. Cada orador, oradora y orador tendrán 20 minutos de exposición. Mi rol será ser cumplir estrictamente ese tiempo. Así que haré alguna seña cuando falten 5 minutos para terminar esos vernos. Al finalizar a cada expositora y expositor le haremos la siguiente pregunta. Desde tu mirada, ¿qué desafíos tiene la educación hoy? Las conferencias serán grabadas y luego publicadas en el sitio web de la Municipalidad de San Martín. Esto se revisará en todas las mesas de la tarde. Para un correcto desarrollo le pedimos que por favor silencien los teléfonos celulares y para mantener un clima respetuoso le pedimos hacer silencio y tratar de escuchar las exposiciones y no circular durante la sala, durante el desarrollo de la actividad, a menos que por supuesto a veces existen y que vengan al baño y bueno, se van a estar. Bueno, como les anticipé, esta mesa se tituló La importancia de los buenos tratos en los vínculos educativos, roles, responsabilidades y abordajes y nos están acompañando los siguientes oradores. María Leu, Daniel Carmelz y María Sigman. Vamos a comenzar con María Leu, que está aquí a mi lado. María es doctora en Educación y licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Especialista y matíster en Educación por la Universidad de San Andrés. Es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora académica de la Especialización de Postgrado en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de José C. Paz y asesora académica de la Escuela de Postgrado en esa universidad. Posee artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y participa como evaluadora de artículos en revistas científicas y de divulgación. Bueno, muchas gracias María por venir. Buenas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a este primer congreso de Educación del Municipio de San Martín y en particular a esta mesa de trabajo. Letraje algunas notas para cumplir con el tiempo. Y fundamentalmente agradecer la oportunidad de entrar en el diálogo con colegas del sistema educativo y compartir algunas reflexiones sobre un tema que para mí resulta central para pensar la cotidianidad de las escuelas, como son los vínculos educativos. Hace ya un tiempo largo que estudio sobre los vínculos de autoridad y respeto a la educación de jóvenes y adolescentes desde una perspectiva particular que es el análisis institucional. Pensar los vínculos de autoridad y respeto repite para mí una preocupación mucho más general ligada a comprender las formas de expresión de reconocimiento en los procesos de transmisión entre generaciones y particularmente las formas de expresión de reconocimiento que se configuran en el marco de la relación pedagógica, en el marco de la relación entre profesores y estudiantes. En un libro maravilloso para mí que se llama La vida en común, Todorov, un lingüista y filósofo búlgaro, señalaba que el reconocimiento es el deseo humano por excelencia. Él decía, buscamos siempre atraer la mirada de los otros, deseamos ser mirados e interesar a los otros a nuestros asuntos porque de ese modo es como se reafirma la propia existencia y de manera simultánea también se confirma al otro en su papel como agente de reconocimiento, como dador de reconocimiento. Los vínculos de reconocimiento, al igual que la relación pedagógica, resultan decisivos para la conformación de la subjetividad y son vínculos necesariamente asimétricos. Un sujeto reconoce y otro es reconocido, pero se trata de vínculos que fundamentalmente son recíprocos. Ambos sujetos de ese vínculo obtienen en el marco de esa relación la confirmación de su propia existencia. El respeto representa para mí una de esas maneras por las cuales se expresa el reconocimiento a los otros incluso cuando nos encontramos con personas que no conocemos antes desconocidos. No quiero aburridos con esto, pero a mí siempre me ha resultado interesante buscar en la etimología de la palabra respeto, que proviene del respetus y re significa de nuevo, nuevamente, pero respetus viene de mirar, de mirar a alguien. Y si volvemos a la palabra respeto, en los vínculos que les propongo pensar, se trata de mirar a alguien, mirarlo de nuevo, mirarlo con atención. Por eso, cuando el respeto falla o escasea, las personas experimentan la sensación de ser amenazadas por la indiferencia. Experimentan esa sensación de verse desafiados con el hecho de no ser. Hay otro autor, un sociólogo que estudié mucho, que es estadounidense, y que sostenía, con la falta de respeto, no se insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento. Sennel dice, simplemente, no se la ve como un ser humano integral cuya presencia importa. Según lo que he podido ver en las investigaciones que hice, el respeto para los jóvenes y adolescentes con los que me encontré y entrevisté, se constituye en un rasgo ineludible a la hora de pensar los vínculos que establecen con los profesores, a los vínculos que establecen con los profesores cuando los reconocen como autoridad en su capacidad de ser responsables, de cuidado y de guía. Pero también el respeto era el componente que ellos atribuían a esos vínculos juntamente para pensar la reciprocidad. Entendían, ¿sí?, que cuando se establecían vínculos de respeto mutuo, ahí eran reconocidos, ellos podían decir que reconocían a tal profesor como una autoridad. De algún modo, ¿no?, uno podría decir que los profesores ocupan un rol en la escuela, así como podemos ver el director, el profesor, el perceptor, pero para los jóvenes y adolescentes con los que yo entrevisté, esa posición resulta innova si no es acompañada de respeto. Es esta idea, ¿no? Vos podés ser mi profesor, ¿sí? Pero si yo te respeto o no, depende de cuál es la legitimidad, la autoridad que yo te doy a vos para que vos te metas por mí, o lo decían ellos, ¿no? Y para el caso de los profesores, los estudiantes reconocían como autoridad aquellos con quienes podían establecer vínculos de confianza y de respeto mutuo, que tenían decisión, ¿sí?, para poner y sostener límites, que no les daba lo mismo que estuvieran o no presentes en sus clases, que estudiaran o no para sus exámenes. En este sentido, los y las jóvenes con los que entrevisté advertían cómo, en los vínculos que se estrechan con aquellos profesores que reconocen como autoridad, el respeto, lejos de presentarse como un rasgo o como un atributo unidireccional que deviene de ese rol, de ser profesor o de ser director, involucra principalmente a quienes entran en esa relación aún cuando se trate de posiciones diferenciales. El respeto se define básicamente por la posibilidad de establecer un vínculo en el que exprime el buen trato. En términos de un show, un psicoanalista argentino, cuando encuentran cosas para leer es fantástico, el buen trato no es más que la asociación entre miramiento y empatía. Recuerden la raíz de respeto que recién les decía, ¿no? Re, mirar, mirar nuevamente. Quisiera compartir con ustedes algunos resultados de una investigación que realicé en unos clubes de jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, en los que procuré reconstruir la manera en la que se configuran estos vínculos entre profesores y jóvenes en unas organizaciones eminentemente educativas. Habitualmente, en el terreno escolar, cuando se estudia el respeto, generalmente se miran los momentos en los que el respeto falla, ¿sí? Porque resulta más claramente observable, porque hay ahí algo que se recorta, que se corta, que se resiente. Pero sin embargo, yo quería detenerme en comprender cómo toman forma los vínculos de respeto, cómo logran efectivamente movilizar expresiones de reconocimiento mutuo en las relaciones educativas. Los clubes de jóvenes, les cuento un poco, son unas organizaciones que fueron creadas cerca del 2004 en el marco de una política que buscaba garantizar la obligatoriedad de la escuela secundaria que recientemente se había establecido en la Ciudad de Buenos Aires. Y ese programa se llamaba Recepción Cero, ¿no? Eran unas organizaciones que se crearon en el ámbito no formal del sistema educativo y que tenían como propósito fortalecer el lugar de la escuela como un espacio de pertenencia de los jóvenes y adolescentes, generar la vinculación de los jóvenes y adolescentes con la escuela y fomentar sobre todo el rol protagónico de estos jóvenes en esas organizaciones. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, lo hacían a partir de oferta, sí, actividades del uso de tiempo libre, de deportes, talleres que estaban vinculados con el arte, con la música, con la danza, con el teatro. Funcionan en escuelas, en edificios escolares, pero funcionan por fuera del horario escolar, los sábados a la tarde, y quienes van ahí asisten voluntariamente. Están organizados, tienen una organización de roles donde principalmente se destaca que hay un coordinador y también hay profesores a cargo que son responsables de los talleres y las actividades que ahí se ofrecen. Podría decirse que quienes trabajan en los clubes de jóvenes tienen como un objetivo central que los jóvenes y adolescentes que asisten allí logren apropiarse de ese espacio, de la escuela como un espacio. Y para lograr esto, entienden que gran parte de su trabajo consiste en generar unas modalidades de relación con los jóvenes y adolescentes que se caracterizan por la horizontalidad. Una modalidad de relación que favorece para ellos la generación de los vínculos que entienden como más abiertos y democráticos. Me voy a detener por un momento en este día de la horizontalidad por la importancia que tiene para mí en cómo se entiende el respeto como forma de reconocimiento. En general, en estas organizaciones, el respeto, la horizontalidad, perdón, toma forma en dos aspectos. Por un lado, en la informalidad que toman las interacciones. Es decir, las relaciones que se establecen presentan un aspecto más bien relajado, abierto en el trato. Ellos dicen un trato común, bien, normal, que les permite conectarse con los otros de otra manera. Se trata de una modalidad de intercambio que es menos reglada, o sea, fíjense, menos formal y que de alguna manera les permite estar mucho más atentos a los intercambios y también generar cierta habilidad para reconocer el límite en el cual ciertos gestos o modos de expresión comienzan a incomodar a los demás. Otro aspecto recurrente se encuentra ligado al esfuerzo por reconocer a los detenitentarios de los clubes de jóvenes como sujetos activos en el proceso educativo y con responsabilidad en el funcionamiento de estas organizaciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, dejan abiertos algunos aspectos de la definición de las actividades que proponen para definirlas conjuntamente con ellas. Por ejemplo, si van a hacer una salida, hay una serie de lugares en la ciudad en la que pueden elegir a dónde van, pero eligen conjuntamente a dónde ir, qué ser en esos lugares. Dejan espacios de esas actividades puntuales para la definición conjunta. Y también alternan por momentos los lugares de quien enseña y quien aprende. O sea que en la escuela es bastante menos habitual. Por ejemplo, en un taller de danza, en Hip Hop, los chicos les enseñan no solo a otros chicos, sino también mismo a la profesora a hacer algunas secuencias o movimientos típicos de ese movimiento, de esa danza. Los coordinadores y los profesores coinciden en sostener que probablemente el aspecto más importante de esta manera de establecer los vínculos en donde prima la horizontalidad radica en que logran efectivamente expresar cierto reconocimiento hacia los jóvenes. Es decir, constituyen una base en la cual pueden establecer vínculos de confianza y de respeto mutuo. Se trata de un vínculo que entienden que se despliega en el tiempo y que se desarrolla en el marco de una relación. Quiero compartirles ahora sí un fragmento de una profesora editado y por eso me parece que está bueno que tengan una apoyatura en el texto ahí en la pantalla. Les leo. Es como en el transcurso del tiempo. ¿Cómo te manejas con el otro? ¿Cómo le hablas? ¿Y la forma en la que le transmitís ciertas cosas? ¿Cómo lo acompañás? ¿Cómo lo contenés o no? Eso empieza a generar ciertas cosas No me salen las palabras Pero eso genera cierto afecto Genera respeto No es puntualmente yo te respeto Vos me tenés que respetar Esto es práctico Yo directamente puedo tener la mejor definición de respeto Para decirle al otro Pero si yo no hago con acciones ¿Cómo es posible ser respetuoso? Entonces el respeto está en eso Es algo que se construye Para mí, más que teórico Es práctico El respeto se aprende Haciéndolo, en acción Es una palabra que para mí Es acción Los jóvenes y adolescentes También reconocen en estas maneras De actuar y dirigirse a los coordinadores Y profesores una forma de forjar Vínculos en los que ellos mismos También se sientan respetados Los profes te van hablando Cito una de las entrevistas Voces de nuestro estudio de antes Los profes te van hablando O sea, te van hablando Y es como que van generando un ambiente En el que vos te sentís cómodo Te sentís respetado Entienden que los vínculos de respeto Se asienten en una forma de trato Que como donación les decía Consideran común Pero que sobre todo No tienen que recurrir a frases formales Ni comportamientos Rantilocuentes Como el tratarse de ustedes Coinciden Tanto profesores Como coordinadores Como los mismos jóvenes y adolescentes En que probablemente El aspecto más importante Del establecimiento de estos vínculos Radica en que por medio de ellos Logran manifestar disposición A saber sobre sus vidas A interesarse por sus experiencias Sus intereses Sus motivaciones Y que los confirman a cada uno De estos jóvenes y adolescentes En su singularidad Un profesor ponía palabras Este modo de trabajo Sobre lo vincular Y ahora les comparto Una segunda frase Cuando decimos lo vincular ¿Qué estamos diciendo? Y estar con el pibe Che, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Es el aburrito del uno a uno ¿Por qué no viniste el sábado? Esas cositas que al otro Le hagan ver que no sos uno más Que yo te sigo Estoy Esas son cosas que nosotros Tenemos que tener incorporadas Como educadores La base fundamental Reconocer al otro Al pibe Reconocerlo Lo voy a poner como ejemplo Cuando uno le dice a un pibe Che, ¿cómo te fue el sábado? Y el pibe por ahí se acordó Que te había contado Que se iba el sábado Para el fútbol Y cuando te mira te dice Este se acordó Entonces Eso Que uno deposita en el pibe O sea Ese vínculo Que uno va armando Ese me importás No sos uno más Sos vos Soy yo Pero sos vos Me importás Como me importa el de al lado Fíjense estas frases ¿No? Me importás No sos uno más Evidencias como el carácter Ineludible Que tiene el reconocimiento Que los profesores Coordinadores Le atribuyen A estos vínculos Que forjan Con quienes asisten A los clubes Pero como reverso De esa operación Los profesores Y coordinadores También Se ven reconocidos En su lugar Como miembros De esa organización Como profesores Muchos de los jóvenes Que participan De esas actividades También sugieren Esta idea Y entienden De que en esas organizaciones Ellos tienen un lugar ¿No? Cito a uno Que decía esto ¿No? Uno tiene un lugar acá Dice que a veces Yo no vengo Y que cuando aparezco Siempre las profesoras Me preguntan Che, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y pero eso es que no vengo Es porque a veces estoy en otra Porque me pasó algo No sé Pero también vengo Porque acá tengo un lugar Yo vengo Porque este Es mi lugar El respeto mutuo Se construye A partir de las maneras En las que se dirigen A los demás La forma En la que transmiten Ciertas cosas Las maneras En las que se miran Y se escuchan Las maneras En las que se genera Un intercambio Acerca de algo Que tienen en común Estas modalidades De relación Logran manifestar La disposición Insisto a esto De saber sobre sus vidas Y sus experiencias Pero sobre todo Avinita La Avinidad Por así decir De tomar mayor conciencia De los demás Obliga A estar más atentos A las relaciones Con nosotros A sus gestos A sus silencios Y sobre todo Vuelve los intercambios Más cooperativos Para cerrar Quiero volver sobre algo Que dije al principio Que está en relación Con la perspectiva Institucional En la cual me apoyo Muchas veces Pensamos vínculos De respeto Y de autoridad No se apoyan En una perspectiva En donde implique Comprender Que estos vínculos Se producen Situacionalmente Es decir Para mí Estudiar los vínculos De esta perspectiva Implica Inscribirlos En los múltiples Atravesamientos Que configuran A los clubes De jóvenes Como organización Desde mi punto De vista La importancia Que tiene Este tipo De abordaje Es que de alguna manera Lo de interrumpir Ciertas maneras De entender La autoridad Y el respeto Sobre todo Sus fallas Como si fuesen Efectos De relaciones Interpersonales Intersubjetivas Que aparecen Deligadas O desancladas Del detramado De condiciones Institucionales Que las producen Estamos hablando De configuraciones De vínculos De relaciones Pedagógicas Inscritas En organizaciones Educativas En contextos Educativos Comunitarios Podrían ser También escolares En este caso Forman parte De unas organizaciones Del sistema No formal Pero de alguna manera Gran parte Del esfuerzo De las investigaciones Que he sostenido Y del modo De comprender Estos vínculos De respeto Es entender Que si bien Cuando fallan O cuando se resquebran Este tipo de vínculos Tienen efectos En las personas Tienen efectos Subjetivos No se producen Simplemente Como estados Internos Al sujeto Sino que se Configuran En unas relaciones Situadas En un contexto Específico De unas organizaciones Educativas Los clubes De jóvenes Que visité No sin esfuerzo Y en un terreno Plagado De ambigüedades Parecen lograr Producir Con mayor O menor habilidad Unos vínculos En los que prima El respeto Bundo Y sobre todo Permite Reafirmar La importancia Inusitada Que tiene Pensar Vínculos A reconociéndolo En una relación Como es la relación Pedagógica Que tiene tanto Impacto En el desarrollo Y la formación De la subjetividad Bueno Muchísimas gracias María Por su aporte Al Congreso De Educación De San Martín Bueno Seguimos con Daniel Calmenz Daniel Calmenz Es escritor Especialista En psicomotricidad Profesor nacional De educación física Psicólogo social Fundador Del área De psicomotricidad Del servicio De psicopatología Infantil De hospital De clínicas Docente De diplomado De estudios avanzados Desarrollo E intervención temprana En el niño pequeño Monsama Bueno Buenas tardes Un gusto Estar acá Con ustedes Voy a tomar un tema Que es de mi interés Desde hace muchos años Que tiene que ver Con el juego Y el jugar El juego Como concepto El jugar Como Dicho Como praxis El juego Y el jugar Corporal O sea Ahí agregaría Otro concepto El concepto Del cuerpo El concepto Del cuerpo Podemos pensarlo Como hace Salpaín Haciendo alguna Diferenciación Con la biogánica Quiere decir Que hay niños Que tienen buena vista Pueden ver Pero lo que no pueden Es mirar Es justa mirar Al otro La mirada Es una relación Con una carga enorme De subjetividad En algunos casos Aparece Como un registro Médico O psicológico Que ponen Dos niños Que ese niño No puede mirar A los ojos ¿No? Y me parece Que es raro Eso Porque siendo un niño Como una persona Que no conoce Seguramente En un diagnóstico Que está haciendo Es muy En oro Mira a los ojos ¿Quién se mira A los ojos? Los enamorados Las personas Que se van a pelear Antes de pelear Se miran A los ojos Entendiendo Que mirar No es ver Del que mira Más Cargas La mirada De subjetividad Los enamorados No se ven Por suerte Sino que se miran Y la mamá Cuando recibe A su bebé Ve al bebé Más lindo Y no ve Sino que en vida De ahí En esas relaciones Amorosas Está el novio El novio Y la novia O sea Donde la visión No está en juego En eso Desde el punto De vista orgánico Tenemos la propiedad De poder Vistir sonidos Pero la voz Es otra cosa La voz está ligada Con nuestra identidad Por eso Cuando un niño Habla Cuando empieza A hablar La corrección Que hace Esa escucha Correctiva Va en contra De la posibilidad De aprender A hablar Es el que va Corrigiendo Va armando Ese lenguaje Que al comienzo No es Idéntico A lo que es Esperada El juego corporal Entonces es jugar Con la corporalidad Jugar con la voz Jugar con la mirada Jugar con la escucha Jugar con la actitud Postular Es esa preparación Para el acto Esa preparación Para algo Que aún no ocurre Pero que va a ocurrir En algunos chicos Con impulso Esos no aparecen O el impulso Es una guía libre Hacia algo Que no lo hacen Muy conscientemente Para el juego corporal Entonces Se necesitan espacios Se necesitan espacios Mediamente libres Con pocos objetos Y uno puede pensar En la ciudad Cuáles son los lugares Antiguamente Antiguamente Era la vereda La vereda Era un espacio Intermediario Entre la casa Y la calle La protección De la casa Y el peligro De la calle Uno podía estar rápido A su casa Si algo había Y la vereda Y la vereda Era también El lugar De la transgresión Porque Le decían al niño A la niña Que jugara En la vereda Y se iba Dos veredas Más allá Transgredir Es una palabra Netamente espacial Quiere decir Ir más allá Es muy distinto A violar Pero el transgresor En la niña General Sabe lo que hace Y hay En el arte De transgresión También El juego corporal Que se hace En los recreos Del colegio Muchos de ellos Podemos pensarlo Como un relato De representación Corporal Imagínense ustedes Que sale Un niño Al recreo Primer grado Puede ser Una sala de cinco Se ve corriendo Y hay un compañero A una compañera Que lo persigue atrás Él se da cuenta En un momento Que lo persigue Y empieza a correr mal Y la chica O el chico Que está atrás Empieza a correr Cada vez más En un momento Que está casi Por alcanzar No está por llegar Y la persona Que la ha sido perseguida Toca la pared Y se casa Ni dos o tres Pecequeos Quiere decir Que hay dos personajes Un perseguido Y un perseguidor Hay un espato Que simbólicamente Se te da Una propiedad Y hay Secuencias Uno persigue Esas son las características Del punto de vista De la construcción De las historias Del relato Ese es un relato Es un relato De representación Porque no es que La casa casa No es que Realmente el otro Quiere perseguirlo Para dañarlo a algo ¿No? Es un relato De representación Ficcional En muchos casos Se le dice Juego motor Cuando corren así Se llaman Juego motor Pero los motor No juegan En la realidad En todo caso Jugaría Los psicomotor Los espacios De vereda Se fueron Cambiando No se juega En la realidad No Esa idea De abrir la puerta Para ir a jugar Nos decía Que el juego Estaba fuera De la casa Como estaba Dentro De la casa Lo abría Porque jugar Era con la comunidad Con nosotros La escuela Tiene esa posibilidad De esa reunión De esa convocatoria De recreo De los niños ¿No? Los juegos de crianza Bueno Los juegos De crianza Yo les llamo A todos los juegos Que son de persecución Como es en este caso Que relaté Los juegos de sustento Donde se busca Donde se equilibra Y los juegos de ocultamiento ¿No? Que cuando se tapa el rostro Acá está Acá no está Bueno Esos tres juegos Marcan Específicamente Los tres temores válidos En cuanto a los juegos De ver o no ver El temor A la pérdida De la referencia visual De la vida A perder En los juegos De persecución A la pérdida De un lugar seguro Cuando juega Un juego de persecución Con un niño Él debe tener Un relugio Que yo no debo Vulnerar Y que debo Respetar En la primera instancia El refugio Es el otro Y en los juegos De sostén Debe ser Una Digamos De elevación Quizás Donde nunca se suelta El niño Sino que es Un mínimo acá Donde pareciera Que eso Que se eleva Los juegos de plaza Muestran todos los juegos De sostén En los juegos de plaza Está la maca Está el tobogán Está la regalecita En todos ellos Hay algo de vértigo Para el lugar Esos son El miedo a caer El miedo a caer Coincide En la mayoría De los doctores Que es Como un miedo básico No caer Y tropezarse Sino en ese caer Se pierde La referencia corporal Con el otro Me desgardo Pierdo las gafas Pierdo El agarro Con el otro ¿No? También en la plaza Por algunos jardines De la escuela Se encuentra Lo maravilloso Que es una zoología Fantástica ¿No? Es acercarse A mirar un caracol Un bicho bolita Un arrugo Una mangota ¿No? Y la posibilidad De tener suelos En línea general No tenemos suelos Tenemos piso Esto que hay acá Es piso En la lucha Hay suelo Las escuelas Tendrían que poder habilitar Aunque sean pequeños Lugares de suelo Onde los niños Pueden estar ahí Rodando Están sentados en suelo Los materiales Serían poco Para lo que sería El juego Espontáneo Es el juego Que surge Encadenando Una situación con otra Que no se sabe A dónde va a ir Sería como un proceso Casi de asociación libre Tomando El psicoanálisis Y tomando A los surrealistas Que hacían ello Que se cargaban A asociar De alguna manera También un espacio Para permitir Ir a la deriva Ir a la deriva Es ir Sin saber Qué hacer Eso es Intolerado Por los adultos Que le digan Que ya Tienes que hacer algo Entonces El niño está buscando Anda Anda por ahí Los surrealistas Salían a caminar A la noche Sin rumbo Fijo En la ciudad de Buenos Aires Si me paran a mí Y me dicen A dónde va Y les digo No sé Me llevo preso Porque hay una ordenanza Que está prohibido Caminar sin rumbo Fijo ¿No? Quiere decir Que está ordenando eso Quiere decir Que el deambular Ese tipo de cosas Tiene un valor Porque lleno a la deriva En algún momento Encuentro El rumbo Lo mismo sería Con el cabo Lo agarro Una caja con juguetes Lo devuelto todo Tiro todo ahí El adulto Enseguera Quiere armar eso Para fingirlo Pero desde ahí Desde ese cabo Aparece el combo ¿El combo qué? Un hombre La cosmiatra De la que está Cierto pobre En nuestra casa Entonces Ahí trabaja ¿Eh? Cuando puede Hacer lo que puede En el universo De la cara Ahí trabaja con la cara No con el rostro Son dos cosas distintas Dos conceptos Distintos ¿No? Creo que otra De las dificultades Está puesta En la temporalidad En el aceleramiento Vivimos más Bajo el imperio Del aceleramiento Que de la lentitud La rapidez Es un valor Que parece alcanzarse A costa de renunciar A la comunicación Profunda Y a la creatividad El tema del apuro Es algo que no nos ayuda A pensar ¿No? Claro que hay dos lógicas Una lógica Es la lógica De la eficiencia Que va En contra De los apuros La lógica De la eficiencia Es la lógica Que hagan Con la creatividad Es la lógica Ligada Con el diambular En este caso La lógica De la eficiencia Sería La contraria La eficacia Sería La ligada Con el arte Con la creatividad La eficiencia Es que el pancrona Se coloca la misma carne En el mismo lugar Con el mismo sabor Yo no puedo decir Hacérmela un poquito Más cocida Porque no hay personas En cambio Si me siento En un restaurante Y pido Un restaurante común Chiquito Quizás en vos Y como viene la carne Más cruda Más cocida Entonces Me piensa a mí Muy diferente A una persona Después trae Lo que quiere Pero bueno Ahí en esa pregunta Me hace eso Decía entonces Una posibilidad De espacios Para el jugar De espacios Para jugar Con los objetos Que sean Lo más Sencillos De chequear Para que se produzca Cierta asociación Digo Cierto juego Más ligado A veces Con lo inconsciente La arena Como otro material Sería un material Re interesante Para trabajar La arena Es algo Que se escapa De la mano Que obliga al niño A unirlo Que le da una sensación En la palma De la mano Que rara vez La tiene Con otras cosas También sería bueno Cuando vayan a comer Que empiecen comiendo Con la mano Ahí van a empezar A darle A ese objeto Una consistencia Si es duro Si es duro En la maniabilidad Que va a tener Y va a ayudar A que la boca Cuando llegue a la boca De ese objeto Estara un poquito más Conocido En ese sentido Agregaría entonces Que la escuela Permite y aporta La construcción La conformación De grupos El tema De lo grupal Es importantísimo Y es raro Que trabajando Los docentes Con grupos Desde edad Muy temprana No haya Una formación Específica De lo grupal Que no la tienen Ni los docentes Ni otras Personas Que trabajan Con niños Específicamente No hay Un estudio En la carrera Que yo hice De psicología social Digamos El tema En el estudio Es lo grupal ¿No? Para Pichón River El grupo Es un conjunto Restitido De personas Ligadas Entre sí Por constantes De tiempo Y espacios Y articuladas Por su mutua Representación Interna Que se plantea Explícita Explícitamente Una tarea Que constituye Su finalidad Son grupos Para Pichón River Centrados En una tarea Y el trabajo Que uno hace Al comienzo Es lograr Una mutua Representación Interna De cada uno De ellos Yo trabajo Con propósitos De pocos chicos Puedo hacer Algunas cosas Que en la escuela Quizás no se hacen Pero cada chico Tiene su almohadón Cuando el chico Falta El almohadón Queda Y lo quiere sacar No, pero si no está No importa Está acá Como si estuviera Y alguno Baila Hace el almohadón De pegas ¿No? Bueno Quiere decir Que tiene presencia Ante la ausencia Y eso no es malo Sino que es Que es bueno ¿No? Entonces Este tema De la regularidad Me interesa Desde la escuela ¿No? Propone formar Una parte Una regularidad Ofrece una constancia Una continuidad Esos son valores Importantísimos Para algunos niños Que la familia Está pasando Por situaciones Muy difíciles Que le da regularidad Es la escuela ¿No? Se hace una cosa Después la otra Puedo pensar A veces críticamente eso Pero eso es necesario Más Es necesario eso Para poder Tragredir Sino no hay que Tragredir Entonces Este El tema del recreo Es un tema Muy particular Ustedes vieron Que al recreo Siempre se sale Nunca se entra Al recreo Decimos que Al recreo ¿Por qué? Porque está pensado Desde el aula O sea Tenemos una escolaridad Donde hay algo Del autosentrismo Desde el aula Centrismo Entonces está Centrado más En el aula Sabía el recreo Implicar toda una alegría Para los chicos Y ahí aparecen Los juegos de persecución Aparecen distintos juegos Se los puedo ordenar Pero No sería bueno Que La maestra El profesor Ordenaran Juegos Muy pautados En el recreo Porque lo que se buscaría Es la asociación Libre De movimientos Que beneficia al niño Y que lo pone más Creativo Creo que hay una crisis Del jugar Y principalmente Del juego Corporal No es que se juega Mucho A lo corporal Ha aparecido Un aparatito Que es rectangular Que es manual Que tiene luz Que tiene luz Con brillo Que tiene luz Con brillo Y color Y tiene luz Con brillo Y color Y continuidad Y todas estas condiciones Ligadas Con los procesos hipnóticos A un bebé De seis meses Y le dan una pantalla Entra en una relación Hipnótica Con ese objeto Y es un tiempo perdido Esto Digamos Es preocupante Cada vez más Porque a su vez Papá y mamá Están tan bien Con el celular Por suerte La mayoría De las asociaciones De pediatría Del mundo Sacaron comunicados Prohibiendo el celular En la primera infancia Hasta los dos años Y de ahí en adelante Bueno Acompañado Por los papás Otra actividad Otra actividad Que es interesante Que se hace en las escuelas Que se hace en psicomotricidad Es un pequeño momento Que parece que fuera de no tarea Que puede ser el descanso Que puede ser la siestita Ahí se entra en algo Y de ahí en la información Aparecen imágenes Aparecen recuerdos Y aparecen también Proyectos Aparecen también Una cantidad de elementos De algo que voy a querer hacer En algún momento Entonces esos momentos son Son muy ricos Para permitir Que se realicen En el colegio La palabra juego libre No la uso En un sentido Porque si el jugar no es libre No es jugar Sería otra cosa Podría tener otro nombre Pero el jugar Tiene que ser algo libre En un sentido El psicoanálisis Nos ha enseñado De que el niño Lleva al juego Algunos temores Que tiene Algunas preocupaciones Que tiene Y principalmente Lo que vivió pasivamente Una de mis hijas Cuando por primera vez La acompañamos A darse las vacunas Cuando llegó a casa Agarró los lápices Más puntiagudos Que tenía Y pinchó Todas sus muñecas O sea Papu No todas sus muñecas Ahí puse en juego Esa situación Que ella había vivido Realmente muy Pasivamente El hecho Bueno También lo que es necesario Es un encuadre Un encuadre Medianamente claro Yo trabajo con grupos Que son muy chicos O sea Son cinco O seis chicos O sea que no Pero Tenemos un encuadre Donde decimos Como primera cosa Está permitido todo Eso queda Cierta sensación Menos Menos Decimos Está permitido Lastimar al otro Entonces No hay que pegar Pero no Pegar se puede Pero se puede pegar Jugar O sea ¿Qué hacemos? Lo que no prohibimos Es la acción Prohibimos Las consecuencias De la acción Si en nuestra escolaridad Los niños Estuvieran libertad Plena De los actos Bueno Salvo que Hay un peligro Eminente Pero en la cotidianidad Libertad Plena de sus actos Y sí Que tuvieran que dar cuenta De las consecuencias De sus actos De lo que hacen Eso La otra De prohibición Es que está permitido Hacerle mal Al otro Hacerle mal Al otro Es la burla Le explicamos Que la burla Es eso Que le digo Al otro Sabiendo De antemano Que al otro Le va a ser mal Lo entienden Perfectamente Les decimos Y en nuestro trabajo Se puede Que tienen prohibido Pedir permiso Para ir al baño Porque es cuando quieren Primer día van todos Pero después No vamos Cuando los necesitan Nada más Pero también Trabajamos Es distinto En la escuela Esto Por supuesto Lo estoy planteando Desde la experiencia Que tengo Yo creo que Que es necesario Decir E insistir Que la práctica De la atención Humanizante No puede realizarse Vía objetos Con la prescindencia Del cuerpo Del adulto Digo esto Específicamente Por los celulares Es un niño Desde hoy Más digital La palma Se ha dejado De usar Y es muy probable Y así lo anuncian Muchos personajes Infantiles Que tienen Cuatro dedos ¿Ustedes vieron Se detallan? Hay muchísimos Con cuatro dedos Cada vez más Los cincos Los cincos ya siempre Los cincos ya siempre Tienen cuatro dedos Pero ahora Hay muchos niños Con cuatro dedos El dedo Meñique Quizás Que es el dedo Servía como una púa Para tomar el lápiz Y este dedo Apenas apoya Y permite un deslizamiento Sea que en algún momento En millones de años Y seguimos así Usando solo El pulgar Y nadie pensaba Que se iba a usar El pulgar Para escribir Sería el dedo Que vaya perdiendo La función En este caso El celular Lo que trabaja En la niñez Es el contacto Con los dedos Por separado Cuando todas las praxias Son con los dedos Todos juntos O sea que ahí Crea una Dificultad En este caso Yo estaría ya Como cerrando ¿Tengo un poquito más? Sí, tenemos cinco minutos Cinco minutos Quiero tomar otro tema Hace muchos años Que yo vengo trabajando Haciendo una Una diferenciación Entre las emociones Y los afectos En la escolaridad Se trabaja más Con las emociones La emoción Es esa que está Muy ligada Con la vida orgánica Si Una persona Se sorprende Va a ser casi Algo muy parecido Que hace la otra ¿Qué sería? Imaginemos que hay un ruido Muy fuerte acá ¿No? Y muchos de nosotros Va a hacer esto Va a tomar agua El aire Quiere decir Va a abrir los ojos Y se va A inmovilizar Son tres conductas Que tenemos Frente a lo que pasa Las emociones Las emociones Tienen una carga Orgánica Las emociones Comienzan Por las emociones Nos damos cuenta De la familiaridad Con nosotros Entendemos lo que pasa Al otro Pero hay algo Que es individual Que está más dado Con las relaciones Entre las personas Y eso tiene que ver Con los afectos El afecto Es producto Del vínculo La emoción De una relación Que puede manifestarse Sin conocimiento El afecto Es constancia Y está hecho Con la permanencia De lazos amorosos Sociales Familiares A partir de un lazo Afectivo Puede Estar solo Con el otro presente Y a pesar De su ausencia Las primeras Respuestas emocionales Son respuestas generales Sintéticas Funcionan como una gesta En cambio El afecto Se enlaza En detalles Son en el cuerpo Con un valor histórico Voces En el afecto Está la historia De un vínculo En la emoción La historia De la humanidad Yo no vivo Digamos Emocionado En una relación Si puedo decir Que vivo Afectivado En una relación De afectividad El afecto Es un sentimiento Privado Y la emoción Es un sentir Colectivo La emoción Comienza El afecto Recomienza El amor No es producto De una emoción Sino es una de las formas En que se presenta El afecto Una emoción Puede nacer súbitamente Un afecto Es producto Del tiempo El afecto Lleva tiempo Y se construye En el tiempo Y si se va Si se termina Se alimenta Del recuerdo Nacemos entonces Con la capacidad De producir emociones Y los afectos En cambio Se gestan En la relación Si un niño Se ha emocionado Y está triste O está Muy serio Y nosotros Queremos sacarlo De ese lugar Inmediatamente Estamos interrumpiendo Un proceso Proceso corpóreo Del pequeñito Duelo Que necesita hacer Por algo Que le pasó Lo tomamos Como emoción Porque el efecto Es emocional Pero la causa Quizás es afectiva Hubo un niño Que le pide mucho Que tenía Dos caramelos Y le dio Uno a un amigo Se quedó Otra vez Y a él no le dio Y él se sintió mal Por eso que la intervención En relación Con las emociones Debe ser Pensada Para no interrumpir Ese proceso Y poder Diferenciarlo Con lo que serían Los afectos En todo juego En todo juego Corporal Es contáneo Se necesita Cierto acuerdo La palabra Corral Es una palabra Bellísima Viene De cuando Dos personas Con instrumentos De cuerda Necesitaban Acordar O sea Tenerlas En el mismo tono Jugar Implicar eso Hacer Un acuerdo Gracias Bueno Muchísimas gracias Por estos aportes Valiosísimos Que nos dejan Pensando Un montón Vamos a tener Para procesar A regresar A casa Vamos a seguir Con María Es licenciada En psicopedagogía De la universidad El salvador Pos graduada En autismo Y otros trastornos Generalizados Del desarrollo En la universidad Favaloro También realizó Un posgrado En déficit De atención Y trastornos De aprendizaje De la universidad Favaloro Actualmente Es presidenta De la asociación Civil Libres de bullying Y autora De los siguientes libros Bullying Cómo prevenir E intervenir En situaciones De acoso escolar Ciberbullying Cuando el maltrato Viaja a las redes Grouping Cómo enseñar A los chicos A cuidarse En la web Bullying Y ciberbullying Estrategias Y recursos Para familias Y educadores Dista charlas Conferencias Y talleres Informativos Para docentes Alumnos Y padres Trabaja en prevención Detección E intervención En situaciones De bullying Ciberbullying Y grouping Realiza atención De niños Adolescentes Y familias Además de asesoramiento Institucional Se ha desempeñado En el ámbito Público Y privado Tanto en el área Clínica Como docente Es invitada Por universidades De Argentina Y España A participar De seminarios Congresos Y conferencias Nacionales E internacionales A mí me da Mucha vergüenza Que me presenten Lo tengo que avisar Porque la palabra Vergüenza Ha fundado De alguna manera Mi trabajo Y me parece Que tenemos Que conservar La vergüenza A mí me asombra Cuando voy a la escuela Y les digo A los chicos Algo que les voy a decir De seguida A ustedes Que piensen En algo Que les da vergüenza Y ahora me encuentro Con adolescentes Que dicen Nada Nada Algo privado Les digo Piensen En algo privado No encuentran No encuentran No encuentran nada Perdieron la idea Esta De que hay cuestiones Íntimas Hay cuestiones Privadas Y hay cuestiones Públicas Pero bueno Más allá De mi presentación También siempre cuento Que la palabra Bullying Que tanto se usa ahora Me ha generado Más de una contradicción A mí Que la instalé Porque cuando yo Empezaba a hablar De bullying En el año 2000 No me imaginé Que después Se iba a usar La palabra Bullying Para cualquier cosa Ni que iba a ser Un sistema O una modalidad Mercantil Como para Acusar a las escuelas De inacción O de falta de compromiso ¿No? Y no me imaginé Que se iba A victimizar Tanto A algunas personas A algunas familias Y que iba a generar Tanto lío Entonces yo Vi el problema En el año 94 Con mi hija Que en ese momento Tenía dos años Iba al carril de infantes Ahora tiene 32 Me deja contar todo Pero Me dijo Si querés Yo te acompaño Y hablo Si te va a servir a años Porque da un poco De pudor Pero ella Dice contarlo Y ella tenía dos años Habíamos puesto De vivir en Italia Ella nació en Italia Hablaba raro Se movía raro Jugaba raro Jugaba con bichos Con arañas Con insectos Odiaba el color roce Y las muñecas Y lo decía Y rápidamente En el jardín Yo me encontré Un grupito de mamás Año 94 Un grupito de mamás Que se organizaba Y quería conseguir Que nos echan En el jardín Un amor Para mí En ese momento Eran todas Resultaban cuatro o cinco Pero uno lo vive Como que eran todas Yo conté Con el apoyo De la directora Que no nos echó Que nos acompañó Que acompañó Catalina y demás Pero además Tuve la enorme ventaja De que no existía El whatsapp Entonces como no había Whatsapp No había grupos De mamás De whatsapps Y al no haber grupos De mamás La carnicería Era más limitada A la presidencialidad Entonces ahí había Un problema Esto no lo llamé Bullion Y nada Empecé a leer Yo como psicopedagoga Entonces uno cuando ve ¿No? Empieza a buscar Cuando sabe Ve Digo Y veía a mis pacientes Lo mismo No los invitaban A los cumpleaños Me acordé De alguna cuestión Los chicos Son víctimas De bullying Disparate Solucionan De ver Esas es el lío Precio Por el otro Cuando aparece La inferiorización Del otro Y el reconocimiento Y yo estoy convencida De que el chico Que hace bullying Busca reconocimiento Busca ser reconocido De maneras que no están buenas Si yo le digo A una mamá De un niño Que está aplastado En el piso Que lo que pasa Es que el otro Necesita ser reconocido Me saca corriendo Diciéndome Salva al niño Que está en el piso Y claramente Al primero que voy a levantar Es el que está caído Pero si yo no entiendo El sentido que tiene Para ese chico Que hace bullying Hacer lo que está haciendo No voy a poder resolver nada Si el único recurso Es expulsar Yo voy a estar expulsando De todas las escuelas Chicos Y lo único que hago Es cambiar Figuritas de lugar Entonces yo expulso Pero recibo al expulsado De otra parte Y para que no les queden dudas De lo que es el bullying Y no lo confundan Con me peleé con mi amigo Porque yo puedo No quererte Vos podés no quererme Podemos no quererte Hacer programos Fuera de la escuela Puede ser que ustedes Tres se vayan a hacer Una pillamada Y a mí no me inviten Digo, todo eso Es evolutivo Pensar que los chicos Nunca van a sufrir Es medio absurdo Pero bueno Hay que ver Qué hacemos Ante ese sufrimiento Pero para que no les queden Dudas De qué hablo yo Al menos Desde maquiasismo En Libres de bullying Y todo lo que vivimos haciendo No, yo les pido Que cierren los ojos Y se imaginen algo De ustedes Que es lo que yo hago Con los chicos también Algo que es de vergüenza Mucha, Daniel Te invito a que lo haga Daniel, María Algo que de verdad Les dé vergüenza Que digan Si me ve Alguien con quien Tengo mucha confianza Igual Tengo no dé vergüenza ¿Está? Pues vienen Cualquier cosa De ahora De antes Ya poden abrir los ojos Y perdón, Daniel Que tengo un poquito Más de confianza con vos Lo voy a hacer con vos Imagínense Un poquito Porque hablé una vez Por teléfono Pero con ellos No los conocía Personalmente Ya los conocía Pero Imagínense Si yo hoy Llego acá Con mucha necesidad De hacerme famosa Y de Quiero estar Como por arriba Necesito la Entreserve Porque tuve un mal día Porque me corre la fit Porque me peleo con mi hijo Lo que fuera Y llego acá Y yo tengo Algunos recursos Para conseguir cosas Básicamente Mis recursos Mi hija Catalina La rara Con todo el respeto Que mi espina Me encanta Pero Catalina Es hacker ahora Catalina Trabaja en seguridad Informática Hizo la carrera De ciencias exactas Trabaja en programación Catalina puede entrar En todos sus teléfonos Así que nos asustan Lo puede hacer Lo puede hacer No lo hace Para el mal Ella trabaja Para proteger Empresas Y para proteger Cuestiones Para que los trenes No chocen Ese tipo de cosas Pero imagínense Que yo le pedí Checa ¿Tú me das información De la gente Que se inscribió En el Congreso De San Martín Y del Coordinador De la Iglesia Y ella me dio Un pendrive Con muchas cosas Y ahora yo La próxima diapositiva Que va a aparecer ahí Es lo de Es tu vergüenza Es eso que vos pensaste recién Voy a estar cantando Abba Y me da Un jugador Para mí Eso se puede mostrar Damián Hay cosas que no Entonces Eso que vos sentirías De haberte visto Expuesto Ante todos Los que están acá Sin haber tenido Un vínculo De diversión Conmigo Esa 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 Nuestra agresión Acabo de aprender Sino que es violar Un espacio tuyo Haría que yo me sienta Más poderosa Porque ustedes Me apoyarían a mí Es lo más probable Imagínense además Que los organizadores Del congreso No me apagan Me dejan hacer ¿Sí? Quien nos tiene que cuidar No nos cuida Me deja a mí Humillar a un compañero Para encontrar yo Un lugar de más poder En este grupo El muy inconsiste en eso En buscar la humillación Para enaltecerse a uno mismo Y ahí aparece Reconocimiento Como constructor De parecer Todo esto Ese chico que necesita Ser reconocido Por sus compañeros Cueste lo que cueste Y ese cueste lo que cueste Implica A avasallar al otro Y que no le importe No es que no sea empático Yo me la paso hablando Con las familias Diciendo La palabra empatía Que es muy linda En Instagram No es Ponerme en el lugar En el que yo quiero El gran desafío Es ponerme en el lugar En el que yo no aguanto Y poder entender Qué son esos zapatos Pero esos zapatos Me van a quedar incómodos Porque si no repetimos Las frases de Instagram Cuenta que también A las familias Les gusta mucho Instagram ¿No? Entonces Creen que Que van a elevarle La autoestima A sus hijos Escribiendo en el alfajor De la medienda Vos sos el mejor Mamá te ama Siempre presente Olvidándose de qué chico En la escuela Tiene que cortar Con la mirada Mamá No estar todo el tiempo ¿No? Entonces quiero estar Como sobreprotegidos En algunas áreas Pero largados al vacío Esos son los teléfonos Indulantes Entonces si yo Mostró la vergüenza De Damián Y además yo le pedí A Damián Que lo firme Cuando él estaba al consado Entonces yo tengo La vergüenza acá Y además tengo Un video Una foto O algo Donde se ve Que Damián Se puso recolorado Que se puso nervioso Que transpiró Que por ahí transpiró Y manchó cosas Todo lo tengo En una foto Y hago stickers Hago memes Lo subo a mis bebés Lo viralizo Muy fácilmente Entonces ahí tenemos Lo que sea Cuando hablamos De cyberbullying Hablamos de eso Distinto es Que un adulto Me humille Siendo niña Cuando hay una humillación De un adulto Hacia un niño Sea padre Padre Madre Dictor Entrenador Es abuso de autoridad En todo caso Pero no existe El bullying vertical A veces nos plantean ¿Por qué no escribimos Nunca de bullying vertical? Porque no es bullying ¿Sí? Si yo como adulta Le iba a ver ¿Por qué no decís A mamita Que plancha la camisa Que siempre venís así A la escuela ¿No? Cosa que a veces Sale todavía Ese viejo discurso Docente Que tenían conmigo O que tenían conmigo Que veían Que llegaba una simpan Y se agarraban la cabeza Porque ya había pasado Mi hermano ahí Había dejado Descompuestas A todas las redes Entonces Si un adulto Humilla Está usando la autoridad Pero la La simetría Tiene que existir ¿No? El tema del bullying Es que un vínculo simétrico Se transforma en simétrico Y que esa simetría Se construye En función de la Desvalorización De los propensos Tiene que ser reiterado Tiene que ser sostenido Tiene que ser intencional Tiene que haber Un plan De monitoreo En donde el chico Que lo hace Tiene mucho temor A que se lo hagan a él Y eso En un niño De cuatro años Para mí no es posible Para mí Un niñito de cuatro años Por ahí pregunta Y me acuerdo de Felipe Mi hijo Que me dijo una vez A los dos En el subte Había un africano Bien profundo Enfrente Y me dice Mamá ¿Por qué ese señor Es marrón? Y yo le dije Porque debe ser Que los papás Son marrones O sea La pregunta Por la diferencia Existe Pero la respuesta No fue Intimilatoria Yo no le enseñé No le dije No, es un negro Que viene a vender cosas Y nos saca el laburo Digo, yo soy exagerada En esas posiciones Pero ahí queda claro ¿No? Yo creo que las preguntas De los chicos No son discriminadoras Y las respuestas Que damos los adultos Sí Y que lo que en este momento Está construyendo En mayor cantidad El bullying Es la ofensa De las madres ¿No? Entonces Puede pasar Que yo te haya prometido A vos Que voy a una pijamada Perdón, también Todo el tiempo con vos Voy a ir Hoy es viernes Pongamos de viernes Que viene Yo voy a una pijamada Casi ya arreglamos Porque vieron Que los chicos Tienen que arreglar rápido No el programa O el plan del viernes Arreglé con vos Y estamos muy contentos De ir Y somos también amigos De Vamos a poner solamente A María Para con Daniel No te invitan Somos los tres Para entender Por qué no me servían Dos, perdónenme Pero yo arreglé Con Daniel Que voy a la casa Y resulta que María Que es muy amiga De los dos El jueves Descubre que le sobra Una entrada Para Emilia María Mira a Marles Sí, Marles Hay un meme No se asusten Si en las escuelas Ven, en los baños Aguante el forro Emilia a Marles Te doy el día antes Eso es un meme Digo porque ya me surgió Son cosas que empiezan A replicar los chicos Que las repiten Que la aventura Y la travesura Es filmar Cómo escriben eso Y nadie se entera Después Suben esa filmación Ahí Instagram Y son carreres Digamos, ¿no? Pero asocié Con lo de Emilia a Marles Pero sí Yo iba a ir a tu casa Pero resulta que Me invita a María A ver a Emilia Porque tiene una entrada Además De la prima Que no puede ir Entonces yo le planteo Esto a las nenas Muchas veces Y alguna me dice No, decida Damián Que te vas a el cumpleaños De tu abuela Y le cancela Porque te vas a el cumpleaños De tu abuela Y le digo No, pero si voy a hacer Historias de TikTok Con mi amiga Que vamos a recitar ¿No? ¿Y qué hacemos En esas situaciones? En general Las chicas lo resuelven Mira, Damián Disculpa Me lo pasamos para el domingo Me lo pasamos para el sábado Pero tengo esta entrada La que no me lo perdona Es la mamá De Damián Ni a mí Por dejarle La pijamada vacía Ni a ella Por no haberlo invitado a él Entonces En los temas de bullying Yo creo que Con lo que más tenemos Que trabajar Es con los adultos Sin ningún tipo de duda ¿Ya me estás haciendo así? No, no Sí Hago una idea Estás cambiando la pijamada La pijamada Pero digo Cantidad de problemas Entre los chicos Y entre los adolescentes Tienen que ver Con cuestiones adultas Que le ponen una intención A lo que hacen los chicos Que no están De todas maneras No es que con esto No hablo de bullying El bullying existe Y es sumamente doloroso Tener que ir todos los días A un lugar Donde todos nos dan la espalda Donde alguien se acerque Vemos esos chicos Que van a tendigar Mami, está en los patios ¿No? Entonces estoy grupito A ver si me miran Y se dan vuelta Y a mí me encantó Daniel Lo que decís Del abogado De la presencia ¿No? Y el registro Cuando una maestra Pasa lista Está registrando al otro Y ese viejo registro Es poder verlo ¿No? Y poder imaginarse Por qué no vino Y que los chicos puedan ver Que sigue estando El banco libre Tiene que ver con esto Con ver Por qué habrá faltado Y ahí podemos trabajar Con los espectadores Del bullying En relación A qué se puede hacer Con ese chico Que está mal Si un chico Está siendo reído ¿No? Todos nos reímos De Damián Yo por lo menos Puedo no reírme No sé si me voy a animar A decirlo Porque tampoco Porque tampoco se trata De generar Que uno se inmole Y se embeta En el medio Los chicos No van a hacer eso Pero sí pueden empezar Por registrar también Que las emociones A veces son contradictorias Y que Yo no quiero mucho A mi amigo Pero se ríen De mi amigo Y yo no me doy cuenta Y yo también me río Y después me voy triste Porque yo no me quería reír Y después piense Después no sé qué hacer Y ahí están los docentes Las familias Todos los que podemos enseñar Y ayudar A que los chicos Puedan llamar A aquel Que la pasó mal Y que ellos No supieron defender Me parece que Que si generamos Educamos Para no atacar No va a hacer falta Educar para defenderse ¿No? Y un poco Esta idea De que el chico hostigado Tiene que Fortalecerse Para que no lo lastimben más Me parece sumamente injusta A mi me parece Que todos los chicos Tienen derecho A ser tímidos Betraídos Nars Friquis ¿No? Raros Y todas las palabras Que uno le quiera poner Porque en realidad La convivencia Pasa por ahí ¿No? Por el reconocer Esas diferencias Así que bueno Gracias Espero que te haya gustado Gracias Ahora Para finalizar Vamos a tener un intercambio Con las expositores Y las expositoras A partir de la siguiente pregunta Que es una pregunta Que se ha hecho En todas las mesas Exposición Desde su mirada ¿Qué desafío Tiene la educación hoy? ¿Alguien quiere tomar las palabras? ¿Podemos ir armando algo Entre todos? ¿Puede ser algo? Re fácil Re fácil La segunda pregunta Sí Vamos a girar al micrófono Ahí ¿Puede ser algo? Sí ¿Puede ser algo? A ver cuando También nos trajo A mí Al menos Me dio esta pregunta Decíamos Antes de subir a la mesa Que la estuvimos pensando Mucho Obviamente Sin arribar a ninguna respuesta Ninguna respuesta Pero Sí Al menos algo De lo que a mí me resonaba En función de lo que Tantiamos como problema En esta mesa Y los problemas Que vengo estudiando Tiene que ver con esto Que para mí El gran desafío Que uno podría pensar Es cómo En un contexto En donde cada vez Lo que prima Es la legislatura ¿No? Donde lo que prima Son procesos De individualización Procesos En donde Se corta ¿No? Todo el tiempo El lazo Lograr Armar Vínculos ¿Sí? Vínculos No solo Intersubjetivos Insisto Vínculos Que nos permitan Pensar lo común En la diferencia ¿No? Vínculos Que nos permitan Pensar Nuestras relaciones Con la escuela Nuestras relaciones Con nuestro propio trabajo Las relaciones Con los colegas En el trabajo Con nosotros Y con nosotras Yo creo que Hay algo De Esa Dificultad De Estar en un mundo Absolutamente Interconectado O global Como dicen Por la tecnología Pero no solo Por la tecnología Digo Hablamos de Pasar una pandemia Donde claramente Nos mostró Que estamos Más conectados Que nunca Por muchos Otros motivos Que no solo Son la tecnología Pero aún así Tenemos serias Dificultades Para poder Encontrarnos Con otros Y creo que Para la educación Para aquellos Que estamos Preocupados Por la transmisión Intergeneracional Para aquellos Que nos preocupa Esto de recibir A los nuevos Y de Y de transmitir Algo Ahí hay como Un gran Desafío Por delante Bueno Pensaría Tomando Lo que te dije La posibilidad De encontrar Espacio Para jugar Espacio Para jugar En lo corporal Y el espacio Para jugar En lo corporal De forma En montaña Donde no haya Consignas Que dirijan Demasiado La posibilidad De pensar El aula Como un grupo Con cierto De la culpabilidad Donde Ahí Sobre Un compañero El término Compañero Es un término Muy lindo Porque Quiere decir Compartir Y también Se podría comer En la escuela Compartiendo La ceremonia De alimentarse Juntos No solo Con la inteligencia Con la lectura Con el dibujo Con la matemática Sino Digamos El valor Que tiene Ser amigo Del otro Compañero Del otro O Simplemente Situacionalmente Compartiendo Una parte De la vida Que la docente Que el docente Se permita Poner el cuerpo Digamos Las intervenciones En muchos casos Dejan vuelta Dejan marca Me acuerdo Una vez Observando En un aula Había un niño Muy tenso Y un niño Como le hizo La maestra Le puso la mano Cañón Me hizo así Y así Y así Se fue Y el chico Quedó con su mano Ahí Un ratito más En un texto Que es Un observable Están Desde otro punto De vista Del punto De vista Del circuito Que no haya Correcciones Tempranas Y menos Al vocabulario Porque Más de un niño Tan amudo Empieza a fallar Cuando está buscando Una palabra Que no cuenta Y la docente El docente Tiene un trabajo Que tiene Una diferencia Con todos Los demás Trabajos Hay una doble Asimetría La primera Asimetría Es el docente Y el alumno Y la segunda Es la simetría Que hay Un adulto Un adulto Y un niño Un adulto Eso no pasa En los demás Trabajos Y además Tiene un grupo Un conjunto De niños A un mismo tiempo Que es Un valor inmenso Si lo pensamos En la economía De pago A lo que se tendría Que pagar Todo ese trabajo En un sentido Entonces Esa tarea Del docente Tan digna Tan diaria Que da Para muchos niños La única regularidad Que tienen Porque en su casa No está armada Esa regularidad Si la regularidad Es la locura ¿No? De una parte De una frase Que decía Lo que mamá Me dio La regularidad En el cuerpo No la ley Sino La regla Mi generación Se crió Con La representación Materna De la ley Pero Entra la ley Si no hay regularidad No podría entrarse ¿No? Pero no se estudió Tanto la función Materna La estoy ligando De alguna manera Con La polaridad Pero Puede prescindir De eso ¿No? Bueno Eso es lo que De hecho Puede prescindir